Y la oferta de la semana de San City Cars es traída de ustedes por Subasta Automotriz. ¿Qué le parece? Esta Nissan Armada SE 2006, estribos, rines de lujo, quema cojos, 3 cileras de asiento, City Player, toda eléctrica, automática, por solamente 330 dólares al mes. Usted se la lleva, por supuesto, en San City Cars de la avenida 49 y Glendale. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. ¡Gracias!